Hola amigas, espero ya estén super super bien, mi nombre es Valeria por si eres nueva en el canal y aún no me conoces yo no les había comentado esta parte pero muchas veces he vendido o ha sido como que mi emprendimiento el hacer panes o postres para vender y también he hecho pizzas para vender y el día de hoy voy a hacer dos panes pero obviamente que van a estar en distintos videos y ahorita les voy a mostrar que es lo que vamos a ocupar para realizar este pan y también espero y pueda yo grabarles lo que vamos a hacer o espero yo hacer no sé si lo voy a hacer yo el día de hoy o lo voy a hacer en el transcurso de la semana quiero empezar a mostrarles pequeñas recetitas en las cuales ustedes lo pueden tomar como un emprendimiento y vender y pues bueno vamos a iniciar con este video y yo te agradezco muchísimo por estar aquí conmigo la verdad para mi es muy importante que estén conmigo y acompañándome obviamente este canal es basado de muchas cosas ya que soy ama de casa de tiempo completo y mamá de tiempo completo pero el día de hoy quería hacerles un medito un poquito diferente al resto que hemos hecho ya nos estamos interactuando un poquito más y espero que esta comunidad empiece a crecer mucho mucho más y pues bueno amigas vamos a iniciar con este video ok amigas y pues bueno vamos a iniciar este video con un pan de plátano la verdad este pan, pan perdón, o panqué, pastel, no sé como ustedes lo conozcan, sabe pero muy 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 rico y ahorita les voy a dar los ingredientes, la verdad es muy poquito de los ingredientes que se ocupa para hacer este delicioso pan de plátano ok para este pan de plátano perdón son cuatro plátanos maduros realmente que estén maduritos que no estén amarillos sino que ya se estén tornando con un color, se puede decir que negro la piel para que esté muy pero muy suavecita lo que es el plátano y esto ya está previamente triturado aquí es media taza de aceite, nada más que me pasé un poquito de aceite pero nada más se va a ocupar media taza aquí son tres cuartos de azúcar estándar, a este lado tengo lo que es media cucharadita de bicarbonato dos cucharaditas de polvo para hornear y dos pizcas de sal aquí tenemos dos tazas de harina para todo uso y vamos a ocupar lo que es dos una cucharadita perdón de vainilla y pues obviamente vamos a ocupar nuestro bol y este un recipiente para introducir este esta mezcla para este pan también se van a ocupar tres huevos los cuales deben ser de una medida mediana entonces son tres huevos los que se ocuparían vamos a iniciar poniendo los tres huevos en el bol y vamos a batir y y y y y y y y a los tres minutos vamos a incorporar el azúcar y vamos a incorporar el aceite y vamos a empezar a tamizar aquí la sal, polvo para hornear y bicarbonato y lo que es la harina seguimos volviendo de poquito a poquito y vamos a incorporar el azúcar y vamos a incorporar el azúcar y vamos a incorporar el azúcar y lo que vamos a hacer es ponerles unas rodajas de plátano este azúcar no está maduro al 100% está moldeable, está manejable unas cuantas nueces y ok amigas después de 40 minutos el pan quedó así bien doradito, bien bonito y huele riquísimo este es el pan de plátano, como pueden observar quedó bien esponjocito, bien porosito, huele riquísimo la verdad este pan pues me pidió el esposo y mañana llega del trabajo y como pueden observar quedó de esta manera la verdad esto lo pueden, yo lo vendo así y lo vendo en, este pan lo vendo así en lo que es 140 pesos más o menos es un aproximado obviamente pueden venderlo en tipo panques, los rectangulares y sale el mismo, esta mezcla sale para dos y lo pueden vender alrededor de 70, 75 pesos ya tomando en cuenta todos los ingredientes y lo que ocupen obviamente pueden ustedes sacar su costo y de ahí sacarle el precio a que lo van a vender yo lo que hago es decorarlo, lo meto en unas bolsitas, le pongo un moñito con ese tipo de hilito y le pongo una cacamanía que me representa y queda muy muy bonito en esta ocasión no se los enseñe así, espero enseñárselas en otra ya que pues este es pan para la casa pan para el esposo y pues así quedó, espero que les sirvan estas recetas y si la hacen y empiezan a emprender también esta receta lo pueden hacer en cupcakes y sale muchísimo mejor y mucho más rápido la verdad así como está hecha esta receta lo pueden hacer para los cupcakes tanto esta como la de la zanahoria entonces para la vendimia, para venta sale muy bien si ustedes lo quieren para comer en casa igual lo pueden hacer de la misma manera y sale muy pero muy rico y pues que me queda más que decirles que muchas gracias por estar aquí conmigo en este video nos vemos en un próximo video, cuídense mucho y que Dios me las bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!